Unos clientes, y además hace un frío que pela, que está lloviendo a cantar. Y con este trajecito que llevo, tú en eso tienes suerte, ¿eh? Por lo menos puedes ir en chándal. ¿Cómo queda la etiqueta? ¿Te has tenido que alquilar un esmoque? ¿Me quieres tonto o qué? ¿No te das cuenta que el traje lo tienen que poner ellos? Pero tú qué te crees, ¿que los bomberos se compran el casco? Mira. Bueno, vale, luego hablamos de todo. Vale, un super beso. Yo te quiero mogollón, hombre. Sí, mi amor. El pesadito se pone copia. ¿Lo oí la justicia? Julia García, de la agencia. Ya podéis perdonar, pero precisamente he estado hablando con un cliente que está súper interesado en este piso. Es una auténtica maravilla, no sé si os lo he dicho. Venid, vamos. Sí, nos lo ha dicho, sí. Por teléfono. Ay. Bueno, bueno, bueno. Atención a las superventajas. Uno metro a dos manzanas. Dos, súper céntrico. Tres, colegios para que estudien los niños. Y cuatro, zonas verdes para que jueguen. Completísimo. ¿No tenemos hijos? No tiene. O el mejor. Si le digo la verdad, yo tampoco. Así se puede ir al cine. O al bingo, si le apetece a una. Eso no quiere decir que yo me pase la vida en el bingo, claro. Era solo un ejemplo. Es lo que tiene esta casa. Que se puede ir a todas partes a pie. O sea que no tiene garaje. No, no tiene. Garaje, lo que se dice garaje, no tiene.